Flores, campanola, no seas celosa, mi alma quito, déjate amarte, déjate amarte, será imposible, déjate amarte, será imposible, déjate amarte. Linda, polenita, flora encantadora, no seas celosa, mi alma quito, déjate amarte, será imposible, déjate amarte, será imposible, déjate amarte. Linda, polenita, no seas celosa, mi alma quito, déjate amarte.